¿Me explica que la próxima semana ya se estaría entregando este centro de monitoreo? Bueno, este es un C4, es lo que se llama un C4 y que existe en otras ciudades del mundo. Es un centro de comando, control y comunicaciones, desde el cual la Policía Nacional puede hacer un monitoreo de todo el sistema de videovigilancia que existe en el país y de manera especial en la Ciudad de La Paz. Tenemos 250 cámaras instaladas en este momento en la ciudad, vamos a tener 500 hasta fin de año y este va a ser el lugar desde donde la Policía va a poder monitorear esas 500 cámaras. De hecho, en este momento, como ustedes están viendo, ya tenemos personal policial que está haciendo ese trabajo con las cámaras que ya tenemos instaladas. Es una inversión de 13 millones de bolivianos que ha hecho el Gobierno Municipal para construir toda la infraestructura. El equipamiento ha estado a cargo del Ministerio de Gobierno con algo más de 2 millones de bolivianos y estamos listos para que en el transcurso apenas de unos días, seguramente la próxima semana, podamos ya poner en pleno funcionamiento este centro para beneficio de la comunidad. Porque desde aquí, como digo, una vez identificada cualquier situación irregular o de preocupación de la ciudadanía, pues la Policía puede despachar rápidamente a sus distintas unidades policiales para intervenir de manera oportuna y para darle mayor seguridad a nuestra comunidad. ¿Cómo se está llevando a cabo la organización con la Policía? Bueno, todo ha sido un trabajo estrechamente coordinado. Estamos construyendo las instalaciones hace dos años. Hemos discutido con la Policía el diseño del edificio, de la infraestructura, cómo va a ser distribuida las distintas instalaciones, etcétera, etcétera. Así que estamos en una coordinación plena y estrecha de tal manera que, una vez que entreguemos la infraestructura a la Policía, pues ellos puedan trabajar de manera adecuada, como digo, en beneficio de la seguridad ciudadana y de la tranquilidad de nuestros vecinos en La Paz. ¿Cuántos efectivos policiales estarían trabajando acá? Pues en este lugar, en este momento tenemos 16, pero podríamos tener 48 de acuerdo a la capacidad que existe. Seguramente la Policía, en el transcurso de las siguientes semanas, y una vez que ya esté en pleno funcionamiento, pues podrá proveer de mayor personal policial a todo el centro. Arriba va a funcionar la oficina y la dirección de telemática de la Policía. Va a funcionar su central de comunicaciones, el 110. Vamos a tener nosotros un espacio específico para nuestro control del sistema semafórico. Hay una oficina de crisis. Bueno, son instalaciones tal cual como se han determinado con la Policía y tal cual como mandan este tipo de, digamos, estándares internacionales, pues se han construido de manera adecuada para que, pues, pueda entrar en funcionamiento ya la próxima semana y podamos brindar este importante servicio de vigilancia a la comunidad. Bien, me preguntan en estudio, alcalde, si la infraestructura es aparte de la alcaldía, pero lo de la mano de las cámaras pertenecería a la Policía. Sí, así está establecido en la ley de seguridad. Gracias.